¿Tú a Londres y yo a California o Juego de Gemelas? ¿Por qué este título tan extraño es la versión española de esta película? La película original se llama The Parent Trap, Trampa para Padres, o algo así podríamos traducir. Quizá podría haber funcionado, pero al menos en España suena un poco raro. En América Latina se tituló Juego de Gemelas, y ya os he dicho que no podemos juzgar títulos que no se hicieron para nosotros, pero lo cierto es que suena a buen título, y creo que igualmente podría haber sido un título muy bueno para el público español. No solo porque transmite muy bien la idea de la película, también por la repetición del sonido en Juego y Gemelas. ¿Por qué entonces en España se tituló tan raro? Pues os lo cuento, porque esta película es un remake de una película del mismo título de 1961, que en su momento en España se tituló Tú a Boston y yo a California. Ahora no suena muy bien, pero en los 60 los criterios eran distintos. Los títulos muchas veces eran más largos y seguía un poco la tónica de las comedias del momento, como Búsqueme a esa chica, Margarita se llama mi amor, o Ha llegado un ángel. En España la película de los 60 fue muy popular, y como ya hemos dicho, el objetivo de un título es puro marketing, así que era una jugada inteligente. El título no era para hacerla atractiva para los niños de los 90, sino que iba dirigido a la generación anterior. La idea era que quienes habían visto la de los 60 llevaran a sus hijos y a sus nietos al cine. En Latinoamérica la original se llamó Operación Cupido. No tengo ni idea si allí no fue tan conocida o si simplemente pensaron que no ganaban nada con la referencia a la película antigua, o quizá Operación Cupido en los 90 ya no sonaba tan bien en América Latina. Pero lo cierto es que Juego de Gemelas es una muy buena alternativa. Gente de Latinoamérica, ¿qué nos contáis sobre esto? ¿Qué título le habríais puesto? ¿Qué título le habríais puesto?